A mis compañeros que están en la mesa, aquí a mi lado izquierdo se encuentra el licenciado Luvaldo S. Rodríguez, está la maestra Claudia Ramón Pérez, a mi derecha está Juan Carlos Canales Fernández, más a mi derecha está Alberto Curiel y más todavía a mi derecha está Juan Antonio de Querca. Todos nosotros les damos la más cordial bienvenida. Y queremos iniciar señalando que hay en nosotros una enorme preocupación también por el tema de lo que fue el terremoto que dañó a diferentes poblaciones de nuestro estado, de diferentes entidades de nuestro país y nos solidarizamos nuevamente con todos ellos. Realmente es de destacar el trabajo que han hecho hombres y mujeres en esta labor de llevar a la gente tanto víveres como el esfuerzo humano, brazos y piernas para ayudar a la gente. Realmente es algo que nosotros queremos destacar, como la sociedad en un momento como este pues lleva a cabo acciones heroicas y que bueno nos hacen unirnos finalmente como pueblo. Realmente es algo que tenemos que destacar y tenemos que agradecer en términos generales por toda la cobertura que se ha hecho al respecto y la ayuda que ha dado la sociedad civil a las personas que han resultado damnificadas por este evento. Pero al mismo tiempo que mientras eventos como este, como el terremoto que es un evento natural, pues hay eventos que también han generado la pérdida de vidas humanas y que tiene que ver también con los humanos, que tiene que ver precisamente con la forma en cómo nosotros, como un estado, como parte de un estado, como una población, como un gobierno, no hemos hecho el trabajo adecuado para evitar muertes que tienen que ver con la delincuencia, porque son el producto de la delincuencia. Ante tales circunstancias nosotros vamos a llevar a cabo un foro este miércoles 27 de septiembre, vamos a llevar a cabo un foro que va a hablar sobre el tema de la delincuencia en términos generales, particularmente la delincuencia organizada y los delitos que se relacionan con los robos con violencia, que era un tema que cuando nosotros iniciamos estos trabajos el 1 de julio, hay que precisar que esto no es producto solamente de los últimos acontecimientos que se han dado, particularmente por la muerte de Mara Castilla, estudiante de la UPAEP y que es alumna de algunos de nosotros, sino que es un trabajo que ya veníamos haciendo desde el 1 de julio, en donde, pues preocupados por la ola de violencia que se ha exatado, la delincuencia que se ha exatado en la entidad en los últimos años, pues esto nos orilló a que gente de la sociedad civil, gente del sector empresarial y académicos, pues nos uniéramos para llevar a cabo o para finiquitar lo que es la red ciudadana por la seguridad en el pueblo. Entonces, comenzamos esos trabajos el 1 de julio y va a tener como primera meta el foro que estamos anunciando aquí. Cabe resaltar que nosotros no somos un grupo que vaya a ser contestatario, pero tampoco vamos a ser cómplices de lo que está ocurriendo en este país con nuestro silencio. No, al contrario, nosotros vamos a través de esta agrupación y a través de estos foros, vamos a ir precisando, estableciendo análisis concretos de cómo está la situación de la delincuencia en Puebla, de qué podemos hacer al respecto como sociedad y también lo que se trata es de ir articulando los distintos esfuerzos que se han hecho de parte de diferentes sectores de la sociedad para que no sean gritos aislados y podamos ir llevando a cabo todo un planteamiento en conjunto para que las autoridades, el Estado y nosotros como sociedad actuemos. Entonces, el 27 de este miércoles vamos a llevar a cabo este foro y podrán ya haber visto en nuestra página de Facebook o a través de redes sociales el programa que tenemos planteado. Puebla está enfocado fundamentalmente, repito, a abordar el tema de la delincuencia organizada y los delitos con violencia y todos aquellos, los robos con violencia y todos aquellos elementos que puedan ir influyendo en el surgimiento de esta violencia que, repito, se ha agudizado en los últimos años, particularmente en Puebla. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros los estamos invitando, los estamos convocando a este primer foro que se va a llevar a cabo el miércoles. Y, bueno, si no tienen mayor inconveniente, si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más, daremos paso a las preguntas que ustedes tengan al respecto. Maestro, no sé si nos puede adelantar algunas cifras de cómo estamos en Puebla, en lo que es sobre todo la delincuencia organizada y es el triángulo rojo. Se habla que ya no es un triángulo, sino que es un corredor ya. Entonces, no sé si nos pueden practicar esa carrera. Bueno, de hecho, el foro trata precisamente de que los expertos en estos temas aborden con precisión todos estos datos. Yo en este momento no tengo esa precisión, pero sí va a haber expertos que hablarán en el foro sobre el tema. Por supuesto que es un tema que nos ocupa, el tema del robo de combustible y su venta es un tema que va a ser abordado en las mesas. Y bueno, yo en este momento no podría dar algunos datos específicos. No sé si alguno de mis compañeros tenga algún dato específico al respecto, pero ahí en las mesas, en el foro, por supuesto que vamos a abordarlo. Vamos a ver cuál es la situación concreta que priva en este momento con respecto al tema de la venta de combustible robado. Y bueno, ahí nosotros incluso abordaremos, o nuestros colegas abordarán ya con mayor precisión, con datos y ver qué se puede hacer al respecto. Entonces, eso lo dejo para el foro. Por el momento aquí, en esta mesa, no tengo los datos. ¿Habría algún llamado de atención, puesto que en este periodo de contingencia se reportaron tantos muertes a causa de la deslufuencia y el gobierno y los esfuerzos de la sociedad en general estaban volcados hacia el gobierno? Sí, por supuesto. Y eso es una muestra, eso es una muestra precisamente de lo que estamos abordando. Es decir, es increíble que al mismo tiempo en el cual la gente estaba atendiendo la emergencia y la tragedia, como al mismo tiempo se estaba llevando a cabo una serie de delitos, de robos, incluso, vaya, nos enteramos, entre otros, del asalto a mano armada en la vía fiscal, estando ahí los automóviles detenidos por el enorme tráfico que había en ese momento, el caos que había en ese momento, como gente se aprovecha precisamente de estas circunstancias para llevar a cabo sus delitos. Esto nos muestra precisamente la gravedad del asunto. Entonces, sí, por supuesto que al final nuestro foro y nuestra organización lo que busca es ya establecer de manera concreta cuál es el diagnóstico que tenemos al respecto y sobre todo, qué es lo que puede hacer el gobierno o qué es lo que debería hacer el gobierno y también qué podemos hacer nosotros como sociedad civil. Oye, profesor, quisiera preguntarle, según el Secretariado Ejecutivo y las cifras que da el gobierno o el tratar a la federación, aumentó un 3% la delincuencia de julio a agosto. No sé si ustedes crean que es mínimo que las cifras no se están dando tal cual, pues vistos ya todos los delitos que ha habido en Puebla. Y también, pues para ustedes, de acuerdo a su primer análisis, no sé si ya hayan hecho algo antes de este foro, pues cuáles son los hechos delictivos más frecuentes en Puebla y hacia los que el gobierno debería enfocarse porque, bueno, en últimas fechas, hasta antes de esta situación, pues se habían enfocado en el robo de combustibles, pero realmente se está teniendo el robo a transeúnte, en unidades públicas, en unidades con a bancos, o sea, ¿cuáles son los delictivos que se atenderían? Y les digo, lo de las cifras y crees que sea lógico ese ligero aumento. No, 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 realmente aquí habría que ver cuál es el punto de partida. Con respecto al tema de los robos con violencia, nosotros señalamos en febrero, desde febrero, señalamos que había, se había dado un aumento del 38% de los robos con violencia en la entidad. Y esto lo hicimos en función de los datos que arroja el Secretario Ejecutivo, en donde uno puede comparar lo que había en 2010 con respecto a lo que hay en 2016 y 2017. Entonces, ya sobre esto ya hemos dado algunas cifras, obviamente son cifras preliminares, todavía hay que estudiar el tema de la cifra negra, en fin, los delitos que no se denuncian, que pueden ser aún mayores en cuanto a la cantidad de incidencia en el mundo. Pero sí ya hemos dado datos al respecto y un primer dato que sí nos queda claro es que ha aumentado el robo con violencia a transeutes, a comerciantes, a automovilistas, los robos a casa-habitación, que también han aumentado en estos últimos años. Podemos afirmar que de 2010 en comparación con 2016 y lo que va de 2017, ha aumentado al menos en un 38%. La primera quisiera preguntarle cómo repercute esta situación de inseguridad que ya el tema estaba antes con la contingencia, porque aparte de la contingencia ahora, pues afrontar también inseguridad, cómo se va a actualizar o no esta situación. Y por otro lado, saber sobre el tema del estudiante de Mara Castilla, porque pues se han dado diferentes versiones y no está claro, no se vinculó por feminicidio a esta persona. Saber cuál es la postura, qué es lo que piden para esta situación. Bueno, de entrada con respecto al tema de Mara, nosotros hemos señalado en distintas instancias, en distintos momentos y en distintos medios, que estamos de acuerdo con lo que está exigiendo la sociedad poblana, la alerta de género ya es urgente. Entonces estamos en esa misma sintonía. Y con respecto a si se puede agudizar aún más el problema de la seguridad, por supuesto que sí. O sea, lo estamos viendo. Los delincuentes no están respetando la tragedia humana. Los delincuentes ahí están y ellos van a seguir haciendo de las suyas en la medida en que nosotros no nos pongamos a trabajar con respecto al combate a los mismos. Entonces, sí, 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 se espera que de alguna manera los delitos, los robos con violencia, etcétera, puedan aumentar. Sí, claro que sí. Sí, a ver, Juan Carlos, por favor. A ver, nos gustaría subrayar que precisamente a partir de la experiencia de Tiamlor tenemos que recuperar la importancia de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas. Una democracia consiste fundamentalmente en la horizontalización de la toma de decisiones y que desde luego esto no se contrapone a las políticas de Estado. Vienen a contribuir y enriquecer precisamente esas políticas de Estado. Y segundo, que en este primer foro vamos a abordar cuestiones estrictamente jurídicas y criminalísticas de la inseguridad en Puebla, pero que también estamos muy conscientes que tenemos que ir abordando día a día, año con año, o dependiendo de la agenda que nos vayamos estableciendo, todas las formas de inseguridad que estamos viviendo. En este primer momento está acotado a cuestiones muy estrictas, pero también vamos en un momento dado a abordar el tema de la violencia en la sociedad contemporánea, el impacto que tiene la violencia concretamente en las mujeres. Entonces, pero creemos que sí tenemos que ir poco a poco acotando los temas para que no nos dispersemos. Y repetir, nos parece que la gran muestra que nos ha dejado esta tragedia del temblor en el centro del país es la importancia de la participación ciudadana, sobre todo porque algo que no discutimos hoy día en términos de nuestra vida política es que la democracia no solo debe de exigir la transparencia y la rendición de cuentas, sino también limitar el decisionismo político. Es un tema que solemos olvidar en el debate mexicano. Es decir, que solo las autoridades tomen decisiones que no sabemos. Entonces, la idea del foro es también dar paso a un observatorio ciudadano sobre seguridad en Puebla y permanentemente convertirnos en interlocutores del Estado en su conjunto para revisar las decisiones y permanentemente estar al mismo tiempo evaluando esas decisiones que toma el Estado, porque lo que tenemos que hacer es, primero, plantearnos el problema con seriedad, segundo, ver la amplitud de políticas públicas que se pueden tomar respecto a eso, y ojo, hablo de políticas públicas, porque desgraciadamente el gobierno se centra en una política pública y no desarrolla una constelación de políticas públicas, que es la clave de la solución de los problemas. No tomar una decisión, sino varias que rodeen al problema. Entonces, ese es el objetivo del foro, ir horizontalizando, ir revisando, ir permanentemente haciendo un ejercicio crítico. Yo, pongo el ejemplo del préstamo famoso para seguridad en Puebla, que ni el propio ayuntamiento tenía muy clara la agenda que iba a desarrollar. Y esas decisiones que tomen, tienen que pasar por nosotros. Desde luego, por nosotros, por especialistas en el tema, por gente que está trabajando desde cuestiones muy concretas, criminalísticas, jurídicas, hasta una reflexión mayor sobre el problema de la violencia en el mundo contemporáneo. Pero subrayar, es una experiencia de la sociedad civil que quiera acompañar al Estado en la toma de decisiones, no contraponer, no empobrecer, no subestimar, porque finalmente el responsable de la seguridad pública es el Estado, en su conjunto, no los ciudadanos. Y esa responsabilidad no se la vamos a invitar al Estado. Queremos contribuir a que funcione mejor. Oye, ahorita se menciona el asunto del préstamo, ¿para qué situación, qué política pública ustedes sugerirían para mejorar este tema de seguridad? ¿Han cobrado recién patrulla? No sé si eso es lo que explica ustedes como positivo, ¿o qué otra cosa haría faltar? A ver, por favor. Bueno, aquí tenemos un problema también de fondo. O sea, piden un préstamo para seguridad, pero resulta que desde el 2008, Puebla, capital, se baja, antiguamente se llamaba Subsemun, ahora se llama FOSEC, pero es un subsidio federal. O sea, aquí lo que nosotros no tenemos en claro es por qué solicitar un préstamo, por ejemplo, para patrullas, equipamiento, capacitación, temas de control de confianza, cuando ya se cuenta con dinero federal que maneja estos rubros. O sea, realmente aquí, más bien nosotros nos preguntaríamos para qué necesitan un préstamo de esta magnitud si ya existe un subsidio federal que baja ese dinero y que está muy etiquetado, no se puede desviar. se desvía, es un, recordando que los subsidios federales siempre van a tener esa naturaleza, no dejan de tenerla y estarían cometiendo un ilícito. Entonces, realmente, si lo van a solicitar, que se dé dentro de esa agenda, ¿para qué se va a solicitar? ¿Cuáles son los rubros que se van a cubrir y que no están cubriendo, en este caso, con el FOSEC? Entonces, realmente a nosotros nos preocupa esa parte porque es dinero que a fin de cuentas vamos a pagar nosotros los ciudadanos. También haciendo la aclaración que tanto el subsemundes del año 2009-2010 pasando por el FOSEC en los últimos años tiene una puntualización en lo que es prevención del delito. En mi caso particular voy a trabajar el tema de seguridad ciudadana en el foro, espero que estén por allá presentes y podamos platicar un poquito más de eso, pero dentro de este tema de participación ciudadana, lo que es seguridad ciudadana, pues entra todo el tema este de prevención del delito, o sea, no es que se incentive que existan las autodefensas, como muchos están diciendo, no, hay casos, las autodefensas se darían en casos muy particulares, en situaciones muy específicas, en casos de excepción, como lo que está sucediendo en otros estados de la República, pero que no son operativos, no son operables en el municipio de Puebla, por ejemplo. Entonces, aquí sí es importante señalar que la prevención del delito es muy importante y tanto el Subsemún como el FOSEC, el FOSEC actualmente manejan y tienen ese rubro dentro de la agenda de esos subsidios, porque para las políticas internacionales en materia de seguridad, el tema de prevención del delito y de las autoridades civiles como autoridades de seguridad pública, no autoridades militares, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, pues es importante el tema de la participación ciudadana, no, como dice muy bien Juan Carlos, no en el tema de que nosotros hagamos la tarea del gobierno, pero sí en un tema de comparticipación con el gobierno para que realice bien su trabajo en temas de seguridad. Oye, pero tomate en cuenta que el alcalde ya dijo que pues ya se autorizó el préstamo, incluso ya va a llegar el dinero en octubre y que pues ya tienen también estos fondos de subseguridad, bueno, los fondos que hicieron el FOSEC, entonces, ¿para qué sufrirían ustedes que se ocupe? Para no, digamos, por romper esas reglas de operación y también pues para sí, claro, aquí lo importante es ver primero, ¿qué es lo que van a cubrir? ¿qué están cubriendo? ¿qué se supone cubrieron con el subseguridad? Porque, bueno, en este caso FOSEC, perdón, hay que recordar que este fondo o este subsidio es anual, entonces, ellos van recibiendo una cantidad anual. Aquí habría que ver si ya se cubrió toda, en qué se cubrió y qué es lo que hace falta. la cosa.